Este pedazo de cabrón, recordarán hasta como dos semanas que yo les mencioné que le decíamos el Maradona Porque era más grande de boca Te tomó un chulo Y este vale, llega preocupado el otro día y me dice ¿Sabes qué compadre? Vi en internet Que con secreción vaginal Me sale bigote ¿Qué tan cierto es eso? Y yo como buen compadre A huevo ¿Ya tuvo la oportunidad usted compadre de bajarse los chescos a la comadre? Nunca, no sé, ni tengo ni pinche idea, me da pendiente A ver, no, no, no compadre A pesar usted tiene que atacar ¿Quiere bigote o no quiere bigote? Pues sí compadre Mame Chúpele Sin pendiente Sin piedad ¿Qué tengo que hacer? Primero En cuanto la vea bañada Proceda Porque esa madre sucia es como una batería de nueve vueltas Oh my god Choc Díselo Díselo No, no me consta No me consta Y aparte, yo estoy dando consejo a mi compadre Entonces cuando la vea bañada compadre Empieza el consejo del Richard Empieza a meter mano Escarve Ya cuando siente que está Un poquito Las manos sudadas Bajas así como que le dan un pasón al ombligo Si la comadre hace algo así Es como el pase usted bienvenido Te bajas compadre Ya con toda la seguridad Necesitas hacerle llegar a un punto Que le llaman el éxtasis ¿Y cómo hago eso compadre? Ah, bien fácil Yo, como buen compadre pedagógico Le explico Agarra un bote de hierbel Mete una canica Y sácalo con la lengua Tres veces a día Practica Ya que saques la canica La canica Ya estás preparado Ya cuando vistes ahí Como si estuvieras comiendo ospiones Y empieces a escuchar A tu mujer bramar Como chivo estreñido En mi puta vida he visto Un chivo estreñido En mi puta vida Pero supongo que Hay que ser nunca Bueno En cuanto la oigan bramar Que veas que se quiere ver La nuca de ella sola Y los ojos bien Meta los hijos compadre Porque viene Con toda esa madre Y dice Va No Al tercer día va a ver hasta Pelos en el nariz ¿Qué es serio? Che compadre bien obediente A mi hijo de la chinga Como el tercer día me hable Compadre ¿Eres tú Juan? ¿Tienes compadre? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes güey? No, nada compadre ¿Le pasa algo? No, no, no Todo excedente Y escucho algo raro en la voz Cantado compadre Cantado Cantado Estoy platicando mucho Está funcionando La tomada que me gusta ¿Y cómo va? ¿Cómo va lo del bigote? Ya pegó el bigote Ya salió Aunque sea un pinche pelo Como el puñetaje de la mano Dice No compadre No Nada Le dije ¿Tú sabes qué es compadre? Ya que prendió el mamá Agarra el papel del baño Y táñese Tres o cuatro veces Y otra vez ¿Con papel del baño? Sí Píquese cómo tiene el culo Muchas gracias Soy Gonzalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!